Hoy vamos a hablar de dinero. Nuestro taller de hoy se llama ¿Cuánto vale mi trabajo? Aprende a hablar de dinero con naturalidad. Mi nombre es Verónica de Ambrogio. Como se habrán dado cuenta, soy argentina. Pero hace 12 años que vivo aquí en Beniza. Soy madre de dos beniceros. Y me dedico hace muchos años a las finanzas personales. Y a la educación financiera. Que básicamente la educación financiera es enseñarle a las personas a sacar el mayor provecho a su dinero. A sacarle a saldar sus deudas. Les enseñamos a sacarle el mayor partido a sus ingresos. Y aparte soy la fundadora del Recetario Financiero. El Recetario Financiero es un programa educativo donde nos dedicamos a enseñar a las personas a entender los números y mejorar sus finanzas. Lo hacemos a través de página web, de formaciones online y formaciones presenciales. Y les enseñamos a los emprendedores a entender cómo mejorar los aspectos financieros de sus negocios. Pero de manera fácil y sencilla. A modo de recetas culinarias financieras. Yo soy una chef financiera del Recetario Financiero. Y estamos presentes en la comunidad valenciana, en Canarias, en la comunidad de Madrid, en Baleares y Andalucía. Quiero antes de comenzar hacerles una pregunta. ¿Quién utiliza dinero a diario? Levanten la mano. Todos utilizamos dinero a diario. A ver, mucho o poco. Nos gustaría más, pero todos utilizamos dinero a diario. ¿Quién alguna vez tuvo que cobrar una deuda, reclamar una deuda, cobrar por su trabajo o negociar un precio o pedir un aumento de sueldo? Levanten la mano. Bueno, muy bien. Todos manejamos el dinero a diario. Estamos todos en contacto con el dinero. Sin embargo, sentimos una incomodidad cuando hablamos de dinero. En el día de hoy, hay una frase a mí que me gustaba mucho, que dice, Incomódate y progresarás. En el día de hoy, vamos a incomodarnos para progresar. Hablar de dinero es algo que a la mayoría de las personas nos resulta incómodo. Algunos lo pasan peor, otros mejor, pero sin embargo, sentimos un malestar. Así que hoy quiero que nos incomodemos para progresar. ¿Y por qué esta frase me gusta tanto? ¿Y qué significa realmente? Incomodarse para progresar significa que tenemos que salir de nuestra zona de confort para mejorar. ¿Y qué es nuestra zona de confort? Ustedes imagínense que nuestra zona de confort es la casa de gran hermano. Ustedes conocen el gran hermano. La casa de gran hermano tiene todas las comodidades, comida a disposición de todos los participantes, pueden dormir cuando quieren, no tienen necesidad de trabajar, se pueden levantar, acostar, tienen calefacción en invierno, piscina, todas las comodidades. Sin embargo, en esa situación nunca podrían progresar. ¿Y por qué? Porque están encerrados. Esa es nuestra zona de confort, donde nosotros nos sentimos cómodos, donde nos sentimos que nos movemos como peces en el agua. Esa es nuestra zona de confort, donde hacemos las cosas casi tan automáticamente que nos resultan fáciles y ni siquiera las pensamos. Pero si queremos progresar, tenemos que incomodarnos, tenemos que salir de esa zona de confort, vencer nuestros miedos y continuar para avanzar. Hoy, como les decía antes, hablar de dinero es un poco incómodo, así que vamos a incomodarnos. Pero la finalidad del día de hoy es que progresemos. Todo ese malestar que sentíamos, que generalmente sentimos cuando hablamos de dinero, la idea es que hoy lo superemos, que cada uno de vosotros descubra dentro de vuestro interior qué realmente los miedos, cuáles son realmente esos pensamientos o creencias que lo hacen sentir ese malestar cuando hablamos de dinero. Y otra cosa que le quiero agradecer es a todos vosotros por estar aquí hoy, porque eso ya demuestra que se incomodaron y que quieren progresar. Porque todos ustedes tuvieron que salir de sus trabajos, de sus casas, a lo mejor hasta dejaron de hacer una actividad mucho más placentera que estar aquí, así que eso habla muy bien de vosotros. Bienvenidos a todos y vamos a comenzar. Nadie debería abrir un negocio si no tiene una sonrisa. Y a mí me gusta agregar que quien no pueda hablar de dinero con naturalidad, tampoco. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo capitalista. Estemos de acuerdo o no, nos guste o no, el dinero es el lenguaje de los negocios. Si no dominamos el lenguaje del dinero, lamentablemente nos va a resultar muy difícil dominar el lenguaje de los negocios. Imagínense que vivimos en Inglaterra. Hablamos, chapuceamos un poco el inglés, pero tenemos que vivir en Londres. Y hablamos inglés un poco, pero no nos sentimos cómodos. ¿Cuántas oportunidades nos estamos perdiendo en Londres por no hablar inglés? Muchísimas. Cientos. Miles. Hasta es muy difícil ir al supermercado, comprar, trabajar, conseguir una ropa o conseguir lo que queramos porque no manejamos el idioma. Con los negocios pasa lo mismo. El dinero es el lenguaje de nuestro mundo capitalista, que podemos estar a favor o en contra, pero es lo que hay. Actualmente vivimos en una sociedad capitalista donde el dinero tiene el poder y si no dominamos el lenguaje de ese mundo, nos va a pasar como en Londres. Vamos a perder un montón de oportunidades, vamos a perder un montón de chances de progresar y un montón de oportunidades de hacer negocios. Por eso hoy quiero que todos vosotros aprendamos a quitarnos ese miedo. Yo les voy a dar herramientas para que podamos aprender entre todos hablar de dinero con naturalidad. Es más fácil hablar de sexo que de dinero. Y sí, aunque ustedes no lo crean, es mucho más fácil hablar de sexo que de dinero. Y voy a demostrárselo. Seguramente ustedes, la mayoría de nosotros, conocerá la vida sexual de sus mejores amigos o mejores amigas. A lo mejor no con lujo de detalles, pero seguramente sabrán si el marido le puso los cuernos, si la mujer se fue con el jefe, si ligaron el fin de semana o si recuperaron el ritmo, si están casados. Generalmente, a lo mejor las mujeres generalmente tenemos más detalles que los hombres, pero generalmente todos conocemos de nuestros mejores amigos su vida sexual. Sin embargo, dudo mucho que alguno de vosotros conozca exactamente cuánto gana vuestros mejores amigos. Pueden decirme mucho o pueden decirme poco por el estilo de vida que llevan, pero dudo mucho que alguien pueda decirme exactamente lo que dice la nómina de su mejor amigo. Tampoco si los que viven con sus padres tampoco sabrán decirme cuánto gana su padre, cuánto dinero ingresaba en casa o cuánto gana nuestra pareja y muchos ni siquiera en la misma oficina saben cuánto ganan sus compañeros de trabajo. ¿Y saben por qué? Porque el dinero tiene mala prensa, el dinero tiene mucha mala fama, lo consideramos de mala educación. Hasta es mucho más común que si estamos en una fiesta, nos tomamos unas copas de más, si estamos con alguien que nos cuenten cosas íntimas mismo de la vida sexual o de lo que le está pasando en su pareja que hablar de dinero. ¿Y esto por qué? Por las creencias. Las creencias que tenemos nosotros sobre el dinero. Y antes de explicarle qué son las creencias, quiero que cojan el lápiz y el papel. ¿Tienes un boli, Alejandro? Para ella. ¿Tienes boli? Y ahora quiero que me escriban. Les voy a dar solamente tres minutos. Quiero que me escriban qué significado le dan vosotros al dinero. Atributos buenos y malos. Eh, sin trampa, todavía no dije. Todavía no dije el tiempo. Atributos buenos y malos. ¿Qué significado tienen para vosotros el dinero? Tres minutos. Contando ahora. Uy, contando ahora. Atributos buenos y malos. ¿Qué significa para vosotros el dinero? En tres minutos. Lo primero que se le ocurra no escriban. Manos arriba. Muy bien. Guarden ese papel que lo vamos a necesitar más tarde. Si recuerdan, antes les dije que el problema que teníamos a hablar de dinero era por las creencias que teníamos sobre el dinero. Así que primero les voy a explicar qué son las creencias. Para explicarles qué son las creencias, voy a hacer una analogía con un ordenador. Imagínense que nuestro cerebro es un ordenador. En el ordenador tenemos archivos de programación, que son los que hacen funcionar al ordenador, y archivos de datos. Los archivos de programación son archivos que están ocultos dentro del ordenador, que solamente los podemos buscar con programas específicos. Sin embargo, los archivos de datos del ordenador son los archivos que nosotros le vamos ingresando, como la foto, los vídeos, los documentos. Si hacemos una analogía con nuestro cerebro, los archivos de datos son todos los conocimientos que ingresamos a nuestro cerebro de manera consciente. Cuando estudiamos, cuando aprendemos un nuevo idioma, cuando hacemos un nuevo trabajo o aprendemos una nueva habilidad. Esos son todos los archivos de datos que ingresamos a nuestro cerebro de manera consciente. Pero las creencias son los archivos ocultos de programación de nuestro cerebro. Es todo lo que se nos va quedando en nuestro cerebro y aprendemos de manera inconsciente, a través de vivencias, a través de experiencias que vamos teniendo, y principalmente de cosas que nos enseñan en nuestra niñez de manera subliminal. La relación con el dinero es producto de una creencia que tenemos en nuestra programación mental de nuestro cerebro, que sin darnos cuenta, se fue introduciendo en nuestro cerebro desde que éramos pequeños. Tal vez se pregunten cómo entran esas creencias sobre el dinero. En nuestra niñez y generalmente en casa no se hablaba de dinero. Básicamente, todas nuestras creencias sobre el dinero las vamos aprendiendo de pequeños, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros maestros, y de cualquier persona cercana que esté cercana a nosotros en nuestra niñez. Vamos aprendiendo todas las creencias sobre el dinero. Y la manera que nosotros nos relacionamos con el dinero es producto de ello. Lo bueno que tienen las creencias es que a pesar de que son archivos ocultos, una vez que nosotros las reconocemos y nos damos cuenta de que son creencias que nos impiden lograr las cosas que nosotros queramos o deseemos, al igual que en el ordenador, podemos borrar los archivos y reemplazarlos por archivos nuevos, mejores y mucho más importantes para nosotros. Ahora, seguramente en vuestras casas no se hablaba de dinero. Generalmente nada les daba educación financiera o la mayoría de vosotros no hablaban de dinero con sus padres. Sin embargo, la relación que hoy ustedes tienen con el dinero es producto de eso. Y voy a mostrarles cómo les enseñaban la relación sobre el dinero en vuestras casas, cuando eran pequeños. Quiero que me digan alguien si escuchó alguna de estas frases. El dinero no hace la felicidad. ¿Alguien la escuchó? Eres la ganadora. ¿Alguien escuchó? No hables de dinero que te dé mala educación o te volverás materialista. ¿Otro ganador? Solo si estudias, conseguirás un trabajo seguro. Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Tenemos a todos los ganadores en la segunda fila. ¿Qué crees? ¿Que somos millonarios? ¿Alguien la escuchó? ¿Alguien la escuchó? ¿Alguien la escuchó? Si tiene dinero es porque anda en algo raro, seguro. ¿Un ganador por aquí? Mejor pobre, pero honrado. Bueno, aquí hay muchos ganadores. Aquí, toma. El dinero no cae de los árboles. Vamos. Hay que ahorrar para los tiempos de las vacas flacas. ¿Están ganando todos? ¿Alguno la escuchó aquí? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. ¿Esa alguien la escuchó? Que un rico entre al cielo. Muy bien. El dinero es la raíz de todos los males. Bien. A mí me dijeron, cásate y serás feliz, ¿eh? Bueno, si otros fueron más afortunados, también. ¿Alguien la escuchó? Tú también puedes ser rico si lo deseas. ¿Escucharon alguna vez en sus casas? En sus casas, de pequeño. El dinero atrae más dinero. Muy bien. Llena tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. De pequeño. Si a alguien, si a sus padres se lo pronunciaban. Nunca dejes que nadie te diga que no sirve. La riqueza es ilimitada. Muy bien. Aprenda a usar tu dinero con responsabilidad y cada vez tendrás más dinero. Y después se cortaba ahí. Muy bien. De esta manera, es como nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñan una relación con el dinero. Y cada vez que vosotros pronunciáis esas frases, están ensañando a vuestros hijos una relación con el dinero. Si de manera subliminal, a nosotros nos iban inculcando relaciones con el dinero, cómo relacionarnos, cómo que hay que trabajar con el sudor de la frente. Todos que esos, todas esas frases que nosotros íbamos escuchando, mismos las actitudes que tenían nuestros padres. Si eran ahorradores, si eran despilfarradores, si gastaban mucho dinero o si no gastaban ninguno. Todas esas actitudes que nuestros padres tenían también, nos iban enseñando a nosotros una relación sobre el dinero. Y es la misma que ustedes están enseñando a vuestros hijos. Ustedes ahora pueden creer que sus padres tenían razón o que sus padres estaban equivocados. Ahora vamos a descubrir qué es lo que realmente nosotros, cuáles son nuestras creencias. Porque la idea es que nosotros podamos interiorizar y descubrir cuáles son nuestros archivos de programación que tenemos en nuestro interior. Y podamos modificarlos para alcanzar el éxito que cada uno desee. Ahora quiero que me digan, que yo los iré apuntando, qué os significaría para vosotros tener mucho dinero. Y lo voy a ir apuntando aquí, en la parte de pensamiento. Díganme, ¿qué le significa a vosotros tener mucho dinero? Bueno, no escribo tan rápido, un momento. Comodidad, poder viajar, tranquilidad. Perfección. ¿Cómo? Perfección. Perfección. Sí. Mucho dinero. ¿Qué más? ¿Qué significa mucho dinero para vosotros? No tener más de precio. ¿Eh? No tener más de precio. No tener más de precio. No tener más de precio. Vale. No tener... Otra cosa que me olvidé decirles. En la parte de... Recuerdan que hoy, la premisa de hoy era incomodarse para progresar. Así que, todos los que tengan esa vocecita, porque yo estoy de este lado, pero estuve muchísimas veces de este lado. Y generalmente cuando alguien está dando la ponencia, se nos ocurren cosas y nos vienen preguntas a nuestro cerebro. Y hay otra vocecita que dice, no hablen, no digan nada, cállate. Hoy, la premisa es, incomódate y progresarás. Si sienten esa vocecita que les dice, no pregunten, no hablen, no digan, hablen. Pregunten, incomódense y progresarán. Continúo. No tener que preguntar por el precio. ¿Qué más? Incomódense. Lujo. Imagínense mucho dinero. Nos ganamos el euro millón. ¿Qué significa? No trabajar. ¿No trabajar? Pues claro. ¿Qué más? No sabes qué haces con tanto dinero. ¿Eh? No sabes qué haces con tanto dinero. Yo te lo puedo decir enseguida, no te preocupes. Tú me dices bien. Te podemos ayudar a adaptarlo. Conseguir tu sueño. ¿Qué más? Conseguir tu sueño. Conseguir tu sueño. ¿Qué más? La misma por el futuro de la vida. Divertirse y poder dedicarte a crecer, a las otras cosas. Divertirse. Crecimiento personal, ¿podríamos poner? Podríamos poner. ¿Qué más? Libertad. Muy bien. Ayudar a los demás. Libertad. Esclavitud. Esclavitud. Eso es lo que piensan vosotros de mucho dinero. ¿Poder? Poder. Poder. Vale. Muy bien. A ver, está un poquito pequeño. Pongo miedo, porque no se tiene más fuerza. Mierda. Vale. 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 Muy bien. Esos son los pensamientos, los que nosotros pensamos de manera consciente sobre el dinero. Comodidad, poder viajar, tranquilidad, perdición, no tener que preguntar por el precio, lujo, no trabajar, no saber qué hacer con tanto dinero, conseguir tus sueños, darle un buen futuro a tus hijos, divertirse, crecimiento personal, ayudar a los demás, libertad, salud, poder y miedo. La mayoría de estas son positivas. Generalmente, tener mucho dinero no significa algo positivo. Ahora vamos a ver cuáles son nuestros archivos ocultos, los de programación. Entonces, quiero que me lean lo que vosotros escribisteis en tres minutos sobre el dinero. Y yo los voy a ir escribiendo en la parte de creencias. ¿Qué escribieron? Importante. ¿Cómo? Yo puesto importante, imprescindible, confort, salud, 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 ¿qué más? Necesario. ¿Atributos negativos? ¿Alguno le puso? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Cuál? ¿Arrogancia, soberbio, mala leche? Arrogancia. Soberbia y malo. Vale. Soberbia. Dificultad para la leche. Mala leche. Dificultad para la leche. Dificultad para la leche. Dificultad para... Madre partido. Reconvencia. Madre partido. ¿Cómo? Madre partido. ¿Qué otros atributos negativos le pusieron? ¿Qué otros atributos negativos le pusieron? Prepotencia. Madre que te da la acción de que tanto tiene y como por la leche. Tanto tiene. Tanto vale. Prepotencia. Discriminación. ¿Qué más? Discriminación. ¿Cómo? Discriminación. Disculpa. Discriminación. Corrupción. ¿Qué más? Corrupción. ¿Alguna más? Nadie. ¿Todas? Un daño sustento. Siempre hay más. Siempre hay más. Avaricia. ¿No? Vale. ¿Codicia la tiene? No. La podemos poner. Codicia. ¿Alguna más? Envidia. ¿Envidia? Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, nosotros habíamos dicho que nuestros pensamientos sobre el dinero, sobre tener mucho dinero, generalmente la mayoría son positivos. Todos lo vemos como tener mucho dinero, como comodidad, como tranquilidad, como poder viajar, como darle un futuro a nuestros hijos, como poder ayudar a los demás, como nos permite crecimiento personal, libertad, conseguir tus sueños. Y sin embargo, aunque nuestros pensamientos conscientes son positivos, nuestros pensamientos inconscientes son negativos. ¿Y saben por qué estos son los pensamientos inconscientes? Porque les di solamente tres minutos. Cuando nosotros tenemos un tiempo tan limitado para escribir algo, generalmente escribimos lo primero que se nos va, nos viene a la cabeza. Sí, un segundo. Y lo primero que se nos viene a la cabeza, generalmente son nuestros pensamientos inconscientes. Cuando tenemos más tiempo, tenemos más tiempo de razonar, entonces podemos elaborar otras cosas. Pero generalmente cuando tenemos un tiempo muy corto, generalmente decimos lo primero que se nos ocurre. Y si ustedes se dan cuenta, aunque los pensamientos que tenemos de manera consciente son positivos, lo que tenemos como pensamientos inconscientes son negativos. ¿Confort? Independiente del importante, confort necesario, arrogancia, soberbia, mala leche, dificultad para vivir, mal repartido, tanto tiene, tanto vale, prepotencia, discriminación, corrupción, agobio. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está el crecimiento personal? Dime. Sí, sí, pero por eso, pero también fui anotando los, sí, lo que pasa, que generalmente no todos tienen las creencias positivas. Todos, cuando nosotros, cuando nosotros, ahí importante, confort y necesario son creencias positivas sobre el dinero. Entonces, para que nosotros podamos identificar, independientemente de las creencias positivas que tengamos sobre el dinero, las que nos causan malestar son estas. Si tú tienes, lo que nos causa malestar en nuestro interior es tener dentro de nuestras creencias estas palabras. Nosotros podemos creer que el dinero es para conseguir a tu sueño. Pero nos provoca mala leche. Tú sabes, tú sabes, porque te resulta la prepotencia. Tienes cosas buenas sobre el dinero, pero lo que hace que te sientan mal es que también tienes eso. Tienes esa prepotencia dentro. La gente tenemos corrupción, tenemos agobio, tenemos avaricia, tenemos codicia, tenemos envidia. Y todo esto nos provoca a nosotros una incoherencia dentro nuestro. Porque por un lado pensamos que puede ser algo bueno, pero por nuestro interior pensamos que es algo malo. Entonces, esta incoherencia de manera inconsciente que tenemos nosotros es lo que nos provoca ese malestar. Es lo que nos provoca no poder hablar de dinero con naturalidad. Es lo que nos provoca no poder negociar un precio, cobrar una deuda, porque por un lado sabemos que es lo correcto y por el otro lado sentimos sin darnos cuenta todo esto. Ahora generalmente nosotros nos gusta pensar de que todas nuestras decisiones son racionales. De que nosotros razonamos todo, tomamos, evaluamos, pensamos. Sin embargo, vamos a ver si realmente son racionales o emocionales. Imagínense que nosotros vivimos en Benidorm, en frente del centro comercial que Carrefour está al lado. Nuestra hija o hijo quiere que le compremos para el cumpleaños un iPod, que en Carrefour, en frente, cruzando la calle, 99 euros. Sin embargo, si nos hacemos solamente media hora, hasta MediaMarkt, Alicante, hay una oferta con el 50% de descuento. El mismo, el mismo, con el 50% nos cuesta solo 49 euros. ¿Quién aprovecharía la oferta? ¿Todos aprovecharían la oferta? ¿Quién por eso? ¿Por qué? Sinceramente, ¿quién aprovecharía la oferta del 50%? En la oferta. Tú no me cambies. Hay que ir a MediaMarkt. ¿Tú irías en Benidorm? Yo miraría si me compensa el trayecto. Vale. Muy bien. ¿Quién iría a comprarlo? Vale. Ahora, queremos comprar un ordenador para el trabajo. Nos cuesta en Carrefour, en frente, 1,899. En MediaMarkt nos cuesta 1,849. ¿Quién iría a MediaMarkt a comprar el ordenador? Siendo sinceros, la mayoría nos iríamos a MediaMarkt a comprar el iPod y nos cruzaríamos en frente a Carrefour a comprar el ordenador. Sin embargo, el ahorro es el mismo. En las dos situaciones, nosotros nos estamos ahorrando 50 euros, pero por el iPod nos parece un chollo. Por el ordenador no me voy a ir hasta Alicante a pagar el peaje y me quedo. ¿Y saben por qué? Porque nuestras decisiones son emocionales. Está ampliamente demostrado que lo que cambia nuestra decisión es la manera en cómo nos presentan las situaciones. Si yo les hubiera dicho, si quieren ahorrar 50 euros, a lo mejor unos decían sí, otros no. Tomaban una decisión racional, el que quería ahorrarse 50 euros y lo hacía. Sin embargo, la manera en que se la presenté, la mayoría nos iríamos a aprovechar el 50% de descuento y no por el ordenador. Porque todo cambia la manera como nos presentan las situaciones. Somos seres emocionales. ¿Quién no se compró una vez un par de zapatos? Llegó a su casa, tenía el armario lleno de zapatos y dijo, el azul no lo necesitaba. Porque en realidad nosotros compramos un zapato porque nos gustó. Cuando llegamos a casa nos dimos cuenta que teníamos un montón. Y tuvimos que justificar esa decisión y entonces nos autoconvencemos y decimos, es que lo necesitaba. Para sentirnos mejor con nuestras decisiones. Dan Ariely es una referencia al tema de economía del comportamiento. Nos explica perfectamente de que, aunque nosotros creamos que nosotros tomamos las decisiones con el neocórtex y que somos racionales, todas nuestras decisiones son emocionales. Los tomamos con el cerebro límbico. Y después las justificamos con el raciocinio. Por eso es muy importante que reconozcamos nuestras creencias. Porque son exactamente donde están en el cerebro límbico que van a ser las que nos hagan tomar las decisiones emocionales. Las que nosotros no somos plenamente conscientes. Ahora quiero que me digan, ¿qué les resulta más difícil hacer? ¿Cobrar, pedir o reclamar? Cobrar puede ser por mi trabajo, pedir puede ser un aumento de sueldo, reclamar puede ser las deudas. ¿Qué es lo que les resulta más difícil? ¿O difícil o incómodo o que se sienten como apurados en el momento de hacerlo? Reclamar, cobrar, pedir. Todas estas situaciones les resultan generalmente incómodas. ¿Y saben qué? Todas estas situaciones, esa incomodidad, ese malestar que sentimos y nos provoca, es lo que nos impide conseguir el éxito que nosotros queramos. El éxito económico que nosotros queramos. ¿Y saben lo que nos provoca esa incomodidad? Nos provoca tener cada vez más trabajo y menos tiempo. Nos provoca no superar los miedos a hablar de dinero. Nos provoca sentirnos insatisfechos, perdemos motivación en nuestro trabajo. Tenemos problemas familiares, porque al no poder hablar de dinero o a sentirnos incómodos, no puedes reclamar las deudas. Nos pasamos cada día, trabajamos más, estamos menos en casa, nos empiezan a reclamar nuestras familias, nuestros tiempos. Nos estamos dando cuenta de que estamos ocupando mucho tiempo, pero no tenemos nada que nos recompense, porque el dinero no deja de ser una forma de recompensar nuestro trabajo. Si nosotros no valoramos nuestro trabajo, y la forma de que tiene el mundo de demostrar que también le da el mismo valor, es a través del dinero, si cada vez tenemos menos dinero o cobramos menos porque nos sentimos incómodos, cada vez vamos a tener más problemas. Con todo eso, vamos a empezar a usar las creencias como excusas para no superar ese miedo. Vamos a decir, no, no le voy a reclamar la deuda porque va a pensar que soy materialista, o no, 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 él ya sabrá lo que tiene que hacer, él me lo devolverá cuando pueda. ¿Acaso nadie le prestó dinero a un primo o a un amigo y les daba cosas de pedírselo y después se iba de fiesta con vuestro dinero? ¿Y ustedes sentían la incomodidad de no poder pedírselo y ver que se estaba yendo de fiesta? Todo esto es lo que nos provoca no poder hablar de dinero. Y al final, no poder hablar de dinero nos deja sin dinero. Pero bueno, estamos hablando tanto de dinero, vamos a descubrir el verdadero significado del dinero. ¿Qué crees sobre el dinero? El dinero crea guerras. El dinero construye la paz. El dinero destruye la naturaleza. El dinero la salva. El dinero te hace malo. El dinero te permite ayudar a los demás. El dinero trae infelicidad. El dinero nos regala tiempo para la familia. El dinero te hace avaro. El dinero te permite ser generoso. ¿Qué crees que hubieran hecho ellos con más dinero? En realidad, el dinero no significa nada. Solo potencia lo que hay dentro de ti. Tú elijer. Si somos generosos, el dinero nos permitirá ser más generosos. Si somos egoístas o somos avaros, el dinero nos hará más egoístas y más avaros. Porque tendremos miedo de perderlo. Para ilustrar mejor esto, vamos a ver cuál es la mentalidad de abundancia o la mentalidad de éxito. Y cuál es la mentalidad de escasez o la mentalidad del fracaso. Pero primero, ¿qué es la mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia o la mentalidad orientada al éxito es creer que el mundo está lleno de buenas cosas. Y las que nos pasan a nosotros nos merecemos todos. Que podemos alcanzar nuestros sueños. Que somos dueños de nuestro destino. Que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Que somos afortunados, somos agradecidos. Y podemos tener todo lo que queramos está a nuestro alcance si hacemos el sacrificio y el esfuerzo necesario. ¿Qué es la mentalidad de escasez? Pensar que no tenemos dominio sobre nuestro destino. Que todo lo que nos pasa es cuestión de suerte. Que no podemos decidir. Que todas las cosas malas encima me pasan a mí todas. Ahora vamos a ver vosotros qué clase de mentalidad tienen. Vamos a descubrir vuestros pensamientos. Ahora vamos a ver diferentes pensamientos para que ustedes puedan, dentro de su reflexión personal, darse cuenta qué clase de mentalidad tienen con respecto al dinero. Quiero que se vean reflejados en los siguientes pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Es justo disfrutar trabajando y encima recibir un dinero por ello? Disfruto de mi trabajo y además me pagan por ello. El dinero no hace la felicidad. No tener dinero tampoco hace la felicidad. Es más, lleva a sentirte infeliz y vivir más preocupado. No hay riqueza para todos. Para ser rica debo quitarle a otro, estafar a alguien o aprovecharme el más débil. La riqueza es ilimitada. Cuanto más poseo, más puedo dar y compartir con los demás. El que piensa en dinero es porque es materialista, superficial y nada espiritual. El dinero solo potencia lo que hay dentro de mí. Mejor pobre pero honrado. Mejor rico y honrado. Recuerden, lo que piensas es lo que eres. Lo que creas merecer es lo que recibirás. No puedes dar lo que no tienes. Tus creencias definen tus pensamientos. Tus pensamientos definen tu actitud. Tu actitud definen tus acciones. Y tus acciones definen tu destino. Tú eliges. Ahora me gustaría, para que terminen de entender esto, me gustaría contarles un cuento. Que es un cuento zen que está un poco adaptado. Y comienza así. A una ciudad llega un joven vendedor cargado de productos con la idea de venderlos allí. Y en su camino se cruza con el anciano párroco del lugar y le pregunta. Disculpe, padre. Padre, ¿qué clase de personas me encontraré aquí, en esta ciudad? El anciano le responde también con una pregunta. ¿Qué clase de personas encuentras en el lugar de donde tú vienes? Ay, padre, un montón de gente egoísta y malintencionada, siempre intentando engañarme. No son nada de fiar. No cumplen los contratos ni mantienen su palabra. Cuando pueden, evitan pagarme o tratan de estafarme, replicó ofendido el joven. A lo cual el anciano respondió. Lamentablemente, las mismas personas encontrarás aquí. Ese mismo día, otro joven se acerca a la ciudad, también cargado de mercancía para comerciar. Y viendo al párroco en la puerta de su iglesia, se detiene y le pregunta. Disculpe, padre. ¿Qué clase de personas me encontraré aquí, en esta ciudad? El anciano respondió también con una pregunta. ¿Qué clase de personas encuentras en el lugar de donde tú vienes? Ay, padre, un magnífico grupo de personas. Las personas, honestas, trabajadoras, siempre dispuestas a cerrar el mejor trato. Fieles cumplidoras de su palabra y de sus acuerdos, respondió alegremente el joven. Afortunadamente, las mismas personas encontrarás aquí, contestó el anciano. Al finalizar el día, el primer joven vuelve a encontrarse al párroco y le comenta. Usted tenía razón, padre. La gente de esta ciudad es deshonesta y egoísta. Intentaron engañarme siempre que tenían una oportunidad. Buscaban sacar ventaja de todos los tratos. Tampoco son de fiar. No volveré más a esta ciudad. Un rato después, el párroco se encuentra al segundo joven que se marchaba de la ciudad. Y este, al verle, le comenta. Gracias, padre. Usted tenía razón. La gente de esta ciudad es maravillosa. Fue un placer comerciar con ellos. Todos buscaban hacer un trato justo conmigo. Estuvieron encantados de recibirme. Sin duda volveré a esta ciudad. Un vecino, que había escuchado ambas conversaciones, le pregunta al anciano. ¿Cómo es posible tener dos experiencias tan diferentes cuando ambos jóvenes le hicieron la misma pregunta? A lo que el párroco contestó. Cada uno encuentra lo que piensa que va a encontrar. ¿Cuánto vale mi trabajo? Es muy difícil poder decirles a vosotros, a cada uno de vosotros, cuánto vale vuestro trabajo. Necesitaríamos fórmulas, a ver cuánto tiempo emplean, cuánto tiempo ganan. Sin embargo, eso lo podemos tratar en otro taller, pero sin embargo, sí les puedo decir algo. Vuestro trabajo les quita tiempo a su familia. Vuestro trabajo les quita tiempo a sus hobbies. Vuestro trabajo les quita tiempo libre. Vuestro trabajo les quita tiempo para viajes. Vuestro trabajo les quita tiempo de momentos placenteros. Así que hay algo importante que sí les puedo decir. Es que como mínimo, su trabajo debe valer la pena. Muchas gracias. Yo les he preparado un cuadernillo de ejercicio para que lo puedan practicar en casa, todo lo que vimos. Que se lo puede descargar de la web de la OEI. Va a estar colgado aquí. O mismo nosotros hemos abierto en el recentario financiero.com foro. Tenemos un lugar que se llama Catering Financiero. Que son talleres, cursos y webinars. Si ustedes entran en la parte del foro, ahí hay un foro específico para nosotros, para el día de hoy. Que ustedes pueden poner sus comentarios, plantear las dudas o todos los que se les ocurra. Yo se los voy a poder contestar. Y se pueden descargar el cuadernillo de ejercicio donde seguir practicando todas estas creencias y todos estos pensamientos que fuimos identificando hoy aquí. Gracias a la Escuela de Organización Industrial, al Ayuntamiento de Beniza, a la Factoría de Innovación y al Centro de Excelencia, que nos da la oportunidad a todos nosotros de formarnos con todos estos cursos gratuitos que están realizando. Y por mi parte, hemos terminado. Gracias por ver el video.